¿Qué te parece? ¿Cuál es la distancia más corta? ¿Qué nombre tienes? ¿Cuánto te doy por venir? Por venir, por venir, por venir Por venir, por venir, por venir ¿Cuántas veces te voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronarte? ¿Cuántas veces te voy a coronar? ¿Cuántas veces voy a coronarte? ¿Cuántas veces voy a coronar? 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 Gracias.